anteriormente vimos como nosotros podemos eliminar dentro de una lista elementos dándole un swipe no siempre va a ser dándole un swipe pudiésemos nosotros por ejemplo ir a lista del widget vamos a remover este código y aquí en lista del widget nosotros pudiésemos cambiar esa estrellita por un punto delete icon si recargamos ahora lo que me está diciendo acá es que cuando yo pulse acá justamente este botoncito yo voy a eliminar cuando yo le dé aquí él va a ser otra acción pero cuando yo le dé a este icono yo quiero eliminar no haciéndole así sino dándole el icono entonces para hacer eso vamos a introducir otra forma de poder pasarle una acción a alguien más el list view es un componente que se aprovecha de otro componente para mostrar la información el list view es una lista y en esa lista hay un componente que es un list time que es este que hemos utilizado nosotros y que podemos reutilizar de forma efectiva para que la lista sea funcional entonces acá lo que debemos hacer nosotros es utilizar algo que se llama el boy callback para ese boy callback va a permitir nosotros pasar una acción de un componente padre a un componente hijo y que el componente hijo haga lo que tenga que hacer llamar a la función per se entonces lo que vamos a hacer nosotros es que si bien la lista ahorita hace esto porque ahorita teníamos el remove item acá el on dismissible que está aquí del dismissible que está acá le pertenece a la lista pero no le pertenece al lista del widget yo lo que quiero es que cuando le di a este botoncito pasarle una acción al componente hijo que sería este entonces nuevamente porque es complejo tengo la lista la lista yo le agregue una acción a cada item que cuando yo le haga swipe para un lado en este caso que le coloque el elimina porque llama a la función ahora yo quiero incorporarle algo más que si bien swipe funciona yo quisiera que no fuese un swipe sino que cuando le diera el icono se eliminase la lista no tiene acción sobre el icono pero quien tiene acción sobre el icono es el lista del widget y por eso debemos pasarle la acción desde el padre al hijo y decirle algo así como yo no me puedo encargar de eliminarlo elimina lo tú pero toma la función para que la elimines así funciona entonces cómo hacemos eso con el boy callback bueno primero tenemos que iniciar con el lista el widget en el lista el widget debemos nosotros crear ese boy callback para que lo pudiésemos llamar aquí arribita vamos a colocar esa función de callback vamos a llamarla type def boy callback y en esta boy callback vamos a pasarle un función vamos a colocarle un función y en ese función vamos a colocarle dentro del personaje sea lo que nosotros queremos eliminar y bueno personaje que sería la data una vez hecho esto estamos todos bien no ha pasado nada no se ha creado la aplicación y ahora teniendo este boy callback dentro del stale es porque él sí puede ser stale no tiene que ser staleful nosotros vamos a colocar acá y llamar a personajes por ejemplo voy a colocar personajes que es el modelo y colocó la data que vendría de backend pero que en este caso pues la tenemos de forma local luego nosotros vamos a colocar aquí después de personajes el llamado del boy callback y bueno vamos a llamarlo en forma minúscula para tener la variable aquí también y aquí debemos nosotros agregar también lo mismo de hecho voy a copiar esto que está acá porque va a ser requerido y esto que está aquí pasa para acá ahora el widget no tiene error pero lo que tiene error es el otro widget porque lo llama entonces él está diciendo bueno tú me pasas a mi personajes pero también necesito que me pases el callback ahora que callback le va a pasar y aquí le vamos a pasar el segundo parámetro que sería hoy callback y sería la función remove item listo el widget le pasamos el item que en este caso es el personaje que yo quiero eliminar y le pasamos la función entonces le estoy pasando a un widget hijo esta función para que le haga su trabajo si yo ejecutara esto no tengo mayor problema no ha habido ningún crash vamos a ir a lista el widget y bueno el callback tiene que ser llamado cuando yo pulse este botoncito para hacer eso ya habíamos revisado que eso está aquí en el trailing que sería este icono que está acá entonces lo que yo voy a hacer primero quitar esta constante pararme acá y envolver esto en algo que ya habíamos visto que se llama inkwell entonces el inkwell nos vamos a permitir a nosotros tener una acción la acción que nosotros vamos a colocar allí va a ser que cuando le demos al on tap vamos a buscar un tap aquí un tap y cuando le demos a un tap vamos a llamar al callback que es el que tiene la función entonces el callback que nosotros habíamos agregado sería este que está acá lo colocamos acá y lo que le vamos a pasar en el personaje eso sería este que está aquí que viene de acá en este personaje y se lo pegó acá listo vamos a limpiar este warning y ya estaría lo que estamos haciendo acá nosotros es que a este icono le estamos dando una acción la acción que él va a tener viene de una función padre que es esta que está acá entonces para no repetir el código lo que le estamos haciendo es pasarle esta función a través de un parámetro llamado callback ese parámetro lo absorbe el componente hijo en este caso es el list style y pues ya nada le colocamos la acción aquí y listo ahora vamos a ejecutarlo si yo elimino puede eliminar así pero si yo quiero darle el botón también lo eliminar y con eso vimos que pudimos eliminar los componentes ya sea dándole swipe o dándole con el icono acá utilizando el boy callback que es la función que nosotros empleamos para pasar una función que lo tiene el padre pasárselo al hijo esto funciona perfecto cuando tenemos pases sencillos de padre ahí entonces si el método está en el padre el hijo también lo puede absorber a través del callback es lo más eficiente que nosotros podemos hacer a nivel de programación con flor